La presentación aquí y nos vamos a ir a ver el protéctico allá. Miguel está a llegar, tiene un problemita con la ovejita. Entonces, básicamente la esencia del proyecto se basa precisamente en el reto de IoT y la movilidad. Nosotros hemos considerado un escenario un poquito diferente al tradicional en el tema de IoT. El reto precisamente nos ha dado la oportunidad de poder innovar, ser creativos, romper paradigmas. Y ahorita voy a repasar un poquito los conceptos que tenemos de IoT para ver el cambio que nosotros estamos sugiriendo y cómo lo hemos implementado en el proyecto. Es por eso que el equipo se llama Real Revolution IoT y no como, bueno, hay otro significado del proyecto. Entonces, principalmente lo que queremos cuestionarnos y reflejar en el proyecto es, ¿qué pasa si queremos rastrear algo que no tenga un sensor, que no tenga una manera de ser sensado? ¿Qué pasa si no podemos ponerle un sensor en lo que queremos rastrear? ¿Qué pasa si deliberadamente no queremos utilizar un GPS para rastrear lo que queremos rastrear? ¿O lo que queremos rastrear no permite tener sensores por la cantidad de elementos que hay que rastrear? ¿O por la ubicación física, que están inalcanzables o por algún otro factor? Entonces, un poquito quiero repasar cómo ha sido estos últimos años de nuestra convivencia con el Internet para los que venimos desde las décadas antes de los 80, cuando yo estaba en la facultad ni siquiera vi Internet. Entonces, teníamos que ir a la biblioteca a buscar los libros y hacerlo todo físicamente, ¿no? En esa época, las instalaciones, básicamente el Internet estaba en las instalaciones, en las universidades y otro tipo de entidades, para pasar a partir de los años 2000 con los smartphones a tener el Internet accesible a las personas a través de los dispositivos de los smartphones y otros que tenemos a la mano. Y desde el 2012, para esta parte ya, eso ha pasado a los elementos, es decir, a las cosas, a dispositivos, equipos que pueden ser identificados a través del Internet, a través de chips y sensores que ellos tienen. Entonces, ahí va. Bueno, bueno. Ahí va, ahí va. Bueno, bueno. El concepto central es entender el audio de esta manera, como lo hemos entendido hasta ahora, ¿no? O sea, es el M2M, la conexión Machine-Machine, junto con el tema del Internet, lo cual nos da accesibilidad. Estamos hablando de cosas cotidianas que se conectan al Internet, principalmente es el concepto que tenemos. Es la red que se interconecta entre los objetos físicamente, valiéndose del Internet. Utiliza hardware dedicado para conectarse al Internet y enviar eventos o funciones establecidas remotamente. Todos los dispositivos, en el concepto que todos tenemos del IoT, tienen sensores, actuadores y dispositivos conectados al Internet con control remoto. Este es un tema bien interesante, ¿no? Porque todos pensamos que lo que vamos a censar o lo que vamos a actuar tiene un IP, ¿ok? Y eso ahorita vamos a comentar. Aplicaciones. Sin límites, ¿no? Estamos hablando de una serie de otras aplicaciones, es decir, conectar todo. Tenemos esos insumos necesariamente para conectar a lo que estamos acostumbrados. Y básicamente el IoT nos permite conectorizar todo lo que vemos, ¿no? Desde las casas, tema de salud, energía, fábricas, los smartphones, las industrias, el retail, los supermercados, la aviación, los automóviles, en fin. Todo lo que estamos acostumbrados. Pero otra vez volvemos a nuestro cuestionamiento inicial. ¿Qué pasa si queremos rastrar algo que no tiene sensor o que no podemos ponerle un sensor a lo que queremos rastrar? Sí, bueno, fue bastante chistoso leer el objeto, porque era el objeto debe, puede o debe, con la fabricación, ¿no? Y creo que lo primero que no se nos viene a todos, realmente GPS, yo decía, no tiene mucho sentido el objeto, es decir, haces un módulo, le pones GPS, le pones una piedra, tengo mi piedra, así, conectada al Internet, es decir, ¿para qué, no? Entonces ahí es cuando surge esta nueva idea de no utilizar un GPS para trackear cosas indirectamente, tengamos un sensor, ¿no? Entonces, nuestra solución es básicamente eso, ¿no? Entonces estamos dando un salto de pasar del Internet of Things, que es censar con sensores aflachados, digamos, bueno, añadidos a los objetos, al Internet de todo, donde puedes obtener información de cosas de las cuales no has tocado físicamente, es decir, si queremos información de esa planta, pero no puedo llegar a esa planta, ¿cómo la obtengo, digamos, no? Entonces, nuestro proyecto se llama Mr. Seeker, y, bueno, lo van a entender mejor si les explico en vivo junto con el demo, ¿no? Pero, básicamente, es una red de cámaras que se comunican, se hablan entre sí, todas tienen un servidor central, el cual envía los datos a Vsix, ¿no? Y tenemos un site application, una aplicación que nos permite visualizar el track de lo que estamos buscando en tiempo real, ¿no? Que igual consume datos de Vsix. Eso es... Haciendo un poquito el flujo y para ver un poco en qué consiste la idea, porque es un tema relativamente innovador, tenemos el patrón de búsqueda que, en este caso, puede ser la imagen de algo que estamos buscando, una persona, una maleta, una mascota, lo que fuera, y esto es ingresado a nuestro sistema, y este dispositivo, en este caso, es el Edison, el que envía a la red de cámaras y propaga la búsqueda, ¿no? En cada una de las cámaras está este patrón de búsqueda, y lo que están haciendo las cámaras, en este momento, están en tiempo real, escaneando a ver si encuentran el patrón. La cámara, en este lugar, está encontrando el patrón, y lo siguiente que hace es enviar la imagen, más la posición relativa al local donde estamos, a la localización del recinto donde nos ubicamos, para enviarla a Vsix, donde se visualiza la ubicación de lo que estamos buscando, y eventualmente, cuando sale del alcance del recinto donde estamos, las cámaras comunican a otra cámara que podría ser, no lo tenemos, pero puede ser un dron, que pueda tener autocontrol, de hecho, los hay, para que siga a la cosa, al patrón que hemos encontrado. Si podemos movernos. Gracias. Gracias.